El 10 de agosto de 1979, el abogado Jaime Roldós Aguilera tomó posesión de la presidencia de la República en una ceremonia celebrada en el Palacio Legislativo. Con este acto, el Ecuador regresó al régimen constitucional después de dos periodos de dictadura. Su binomio con quien llegó al poder fue con Osvaldo Hurtado. Políticamente todo le salió bien a Roldós y este triunfo le dejó con un amplio respaldo popular hasta su muerte en el accidente aéreo ocurrido la tarde del domingo 24 de mayo de 1981. Montserrat Burgos, El Universo.